Acuerdos parlamentarios con el resto de grupos. Esta iniciativa, esta PNL, esta proposición no de ley, pues hombre, viene de la mano también de un sindicato policial que es minoritario y que ha aprovechado el Partido Popular de alguna manera para ver si encajaba ya dentro del marco de las negociaciones de los presupuestos. Porque de verdad que sí que es una queja dentro del sindicato policial y cómo está la situación y cómo se han repartido aquellas medallas al mérito policial entre el cuerpo de policía. Que es cierto que en determinados años se han dado a los estamentos más altos y a las partes más bajas de la escala policial casi no llegaban esas medallas y efectivamente esas medallas pensionadas y que además para adquirir una medalla hay que tener una serie de requisitos y es pasar por ese peligro de una acción que aquellas personas que sí que se las recibieron por estar en una escala superior sí que no se ajustaban a esos requisitos para no tener esas medallas. Con lo cual están aprovechando un debate que es estupendo dentro de la policía y que hay que mirar, estudiar y que lo están estudiando los diferentes y lleva mucho tiempo los sindicatos policiales reclamando estas pensiones pero lo que están intentando es llevar esta reclamación sobre la base de los presupuestos que no es cierto y más uniéndolo todavía como si estuviéramos en pleno conflicto de terrorismo como en el pasado de EDA no estamos en un conflicto en el País Vasco los cuerpos de seguridad en el País Vasco no tienen ningún peligro por lo tanto estar ahora o llevar como si estuvieran ada y, la información está en el Hawaii de Minsa Gracias.